Comparece en calidad de testigo en la causa 54-789-17 de detención ilegal y posterior a desaparición del ciudadano. ¿Qué es esto? Aquí dice que estás citada como testigo en el juicio por la desaparición de mi papá. Ya te dije todo lo que tenías que saber, no te oculté nunca nada. Estamos hablando de mi derecho a saber. A mí no se me perdió nada en Argentina. A mí se me perdió un padre. ¿Qué vínculo tenía usted con el señor Oscar Medina? Éramos novios. ¿Vos te acordás la alegría que teníamos? ¿La convicción de que estábamos creando un mundo nuevo? ¡Me quieres llevar! Está acusado de actividad subversiva. Me enteré que había un compañero que delataba. Me dijo que está todo escondido en la fosa. ¿Con qué derecho vos me ocultás información sobre mi vida? ¿Te acordás lo que me decías de los traidores? ¿Dónde vive Jorge? Estoy buscando unos amigos que llevan unas cabañas acá. No tengo nada con esos nombres. Llamos. No me suena Llamos. Quedamos en no enamorarnos. Pero me parece que no cumplimos. Jorge, no lo vas a ver. Porque lo decido yo. No me suena Llamos. 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 No me suena Llamos.